Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por invitarme este día a David, Ale y a todos los que nos acompañan de Data Engine y Latam. Bueno, el día de hoy el taller va a ser con respecto a seguridad en Snowflake. Vamos a empezar así como digo de arriba hacia abajo, vamos a empezar a ver qué es lo que nos ofrece Snowflake en cuanto a seguridad y luego seguirnos adentrando poco a poco en esas funcionalidades y hasta hacer el taller donde vamos a crear un usuario, crear roles, asegurar objetos y demás. Pero siempre me gusta empezar con algo de la industria y estas dos notas o quotes como le llamamos en inglés, uno que dice Art Whitman, cómo nos hemos percatado, cómo nos hemos percatado y la idea de que la seguridad comienza y termina en la compra de un firewall preempacada es una misconcepción. Realmente los datos tienen un valor muy grande y hay que protegerlos. La siguiente nota de James Scott dice, no existe una solución milagrosa cuando se trata de ciberseguridad. Una defensa en forma de capas es la única defensa viable. Y en cuanto a seguridad, pues eso es súper cierto. Y ahorita que les enseñen cómo funciona el modelo de seguridad de Snowflake, vemos esa parte de la seguridad en forma de capas. Entonces, yo soy Javier Ruiz, soy ingeniero de preventa para Latinoamérica para Snowflake. Y pues, gracias por invitarme a impartir este taller de seguridad. Un poquito sobre mí, no vamos a hablar de mí todo el tiempo. Soy Javier Ruiz, soy de México. Llevo 25 años dedicado a lo que es inteligencia de negocios, data warehousing, estrategias de datos. Tenemos ahí, tengo un foro en LinkedIn, el BI Leadership Forum. Y bueno, desde hace dos años y un poquito más, entré al mundo de Snowflake. Que es para mí una maravilla. Obviamente, mi juicio va a estar un poco sesgado, pero la verdad es que es una gran empresa y el producto es muy bueno, ¿no? Hay otros productos en el mercado que también son muy buenos, pero a mí Snowflake me gusta muchísimo. Y la idea es hoy compartirles cómo funciona la seguridad de Snowflake. Y hace un pequeño taller donde vamos a correr un ejercicio de seguridad de principio a fin. Y bueno, seguimos adelante. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto, si me hacen, voy a tratar de ver el chat. Lo tengo aquí en la otra pantalla y seguimos adelante. Bueno, rápidamente, obviamente, lo acaban de mencionar, ¿no? Los datos es uno de los recursos más valiosos que tenemos en el mundo, ¿no? Y eso no ha cambiado y simplemente seguimos generando más datos y es muy importante. O sea, son datos, son como petróleo. Pero así como son petróleo, tenemos que también resguardarlos, asegurarlos y cuidarlos. Porque si se los roban, si alguien hace mal uso de esta información, pues realmente las consecuencias pueden ser desde catastróficas hasta que a lo mejor no pasa mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos, conocer los datos y saber cómo asegurar los datos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos un silo de datos que pasa en muchas empresas y lo vemos y hemos sido partícipes hasta en la creación de estos silos de datos? La seguridad es difícil de implementar. Hay que asegurar, en este caso, por ejemplo, tenemos unos ocho silos de datos donde hay que asegurar todas las diferentes cosas, ¿no? Las datos transaccionales, los web logs, la internet de las cosas, datos de terceros, datos de aplicaciones empresariales y todo eso. Entonces, la seguridad es vital y un esquema de seguridad global o comprensivo o que abarque a todo sería ideal, ¿no? Pero eso es difícil, es una utopía. Nuevamente, yo me voy a concentrar a lo que sería adentro de Snowflake la seguridad. Nada más, un repaso muy rápido, ¿no? Sobre qué es Snowflake y cómo funciona, ¿no? Siempre en una arquitectura de analítica de datos, queremos llevar los datos desde las fuentes hasta los consumidores de la manera más rápida posible, ¿no? Snowflake funciona en cualquiera de las tres nubes, Google, AWS o Azure. ¿Y qué hacemos? Ingeniería de datos para el proceso de datos estructurados, semiestructurados, no estructurados. Como un Data Lake, un Data Warehouse, yo lo que digo Snowflake es una hoja en blanco donde puedes dibujar el Data Lake que más te guste, el Data Warehouse que más te guste, conectar visualizadores, hacer análisis de datos en crudo. Ciencia de datos, la facilidad de hacer modelos, trabajar con todos los datos y hacer predicciones, aplicativos de datos que se conecten a Snowflake, un portal web, una aplicación móvil que se conecte a Snowflake. Toma datos como del Data Warehouse, del Data Lake o de ciencia de datos, ¿no? Y la última es compartir datos entre Snowflake, ¿no? Compartir datos, ya sea que yo tenga de una cuenta en una nube a otra nube o compartir datos con otras organizaciones afuera de mi organización. O a lo mejor yo uso enriquecimiento de datos y uso datos, a lo mejor demográficos, datos de clima, datos de diferentes tipos para enriquecer mi analítica, ¿no? Y todo esto que menciono mantiene la misma seguridad. O sea, cuando implementamos la seguridad en Snowflake, estamos hablando de la misma seguridad. No estamos hablando de diferentes módulos, diferentes módulos que hay que aplicar seguridad. Simplemente la seguridad es una seguridad única que abarca a todo Snowflake. Y lo vamos a ver más adelante cómo funcionan los diferentes objetos que se pueden asegurar de Snowflake. Quería dar este preámbulo para que estemos todos en el mismo contexto de que es Snowflake, software as a service, funcionan las tres plataformas. Y en las tres nubes donde opera, obtienen la misma funcionalidad, los mismos detalles de seguridad, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar ya más sobre la seguridad, ¿no? Y cómo funciona la seguridad en Snowflake en cuanto a los niveles múltiples, las diferentes capas que he mencionado, ¿no? Realmente es un sistema de seguridad compartido por tres entidades, ¿no? El primero, la entidad de las capas de las plataformas de la nube, que ellos se encargan de asegurar los servidores, asegurar el espacio físico donde existe el hardware, donde arriba que el que corre Snowflake. Esa es la capa más abajo. La capa intermedia sería donde Snowflake se encarga de asegurar los datos que están adentro de Snowflake. ¿Qué significa eso? Están los datos completamente encriptados en tránsito y en almacenamiento. De tal manera que si alguien se llegase a robar, por ejemplo, un archivo de datos de algún cliente de Snowflake, Snowflake no tiene forma de decodificarlo. Como nota, necesitan al menos cinco llaves. Cada archivo tiene una combinación de cinco llaves que se usan para codificar ese archivo. El archivo de al lado tiene otras cinco llaves y el de al lado tiene otras cinco llaves. Cada mes se rotan las llaves. Cada una vez al año puedes re-encriptar toda la base de datos. Entonces, es muy seguro desde esa manera cómo se almacena la información. Y la tercera capa, que es la de hasta arriba, es donde nosotros, como usuarios de Snowflake, nos tenemos que asegurar de que sepamos cómo configuramos el acceso hacia los datos para que estén protegidos. Es decir, quién accede a qué, cuándo accede a los datos. Y eso es parte de seguridad, parte de gobierno de datos, que lo vamos a platicar en esta sesión también, en este taller. Entonces, ¿qué es lo que hace Snowflake para proteger los datos? Que ya lo mencioné, pero lo voy a resumir un poquito. Encripción de punta a punta, almacenamiento completamente en reposo, la autenticación. Cuando yo me estoy conectando a Snowflake, que sea, puede ser multifactor, podemos usar Okta, Azure Active Directory, o simplemente usuario y password. No lo recomendamos solamente usar usuario y password. Recomendamos que sea algo un poquito más complicado por cuestión de seguridad de la información. Pero lo pueden hacer y siempre y cuando mantengan una buena auditoría, una buena política de password. Completa auditoría de qué es lo que sucede adentro de Snowflake. Es decir, quién accedió, a qué datos, cuándo accedieron, cómo accedieron a los datos. La siguiente parte es el control de acceso en base a roles, que lo vamos a platicar con más detalle. Y otra parte que hablamos de protección de los datos, es la forma en que se pueden recuperar los datos. A lo mejor creo que lo van a ver en alguna sesión más adelante, hablar del time travel y todo eso, que simplemente es la facilidad de poder regresarme a historias de los datos para recuperar información. Y con mucho gusto lo podemos cubrir más adelante. Otra versión de esto, los cinco pilares de la seguridad dentro de Snowflake. Hablamos del acceso a los datos, es todo encriptado desde entrada hasta fin. La otra cosa que se llama IP whitelisting, que significa yo puedo, como parte de asegurar la plataforma, decir, sabes que este usuario, no sé, Juan, solamente se puede conectar desde esta dirección de IP. Y si Juan se trata de conectar desde otra dirección de IP, no se va a poder conectar porque no está configurado para que funcione de esa manera. También lo podemos hacer, decir, solamente de este rango a este rango de direcciones de IP, se pueden conectar a Snowflake, ya sea el whitelisting o el blacklisting, como sea, a nivel global de toda la cuenta o a nivel de usuarios en particular. Entonces, es parte del acceso. Parte que hablamos de la autenticación, que lo mencioné en la filmina anterior, las políticas de enforcement de los passwords, autenticación multifactor, donde yo tengo a mi teléfono, me va a llegar una alerta y dice, ¿te quieres conectar? Sí, me quiero conectar y entras. Soporte Samuel 2.0, Octa, Sure Active Directory, pero a lo mejor puede ser que tengan otro sistema de autenticación, con que soporte Samuel 2.0, podemos seguir trabajando. Esa es la parte de acceso, autenticación. En la aplicación, que es la capa donde el cliente se tiene que configurar para crear los roles, el acceso y que sepan cómo funciona. Y vamos a hablar de eso con más detalle. Los datos que ya lo habíamos mencionado, encriptados en reposo, un modelo jerárquico de llaves, se rotan las llaves cada mes y cada año. El time travel, que es para recuperar la información que yo actualicé en el pasado. Así que les voy a dar un ejemplo muy rápido de eso. Supongamos que hay una carga de datos en la noche y algo falló, y en la mañana los usuarios llegan y dicen, ¿sabes qué? Los datos no están bien. Pues en un sistema tradicional, bueno, vas y buscas el respaldo de antes de cargar los datos, si lo tienes, o el diferencial y demás, lo aplicas y a lo mejor se lo dejas a los usuarios para que puedan empezar a trabajar su día con los datos de ayer. En Snowflake, ¿qué haríamos? Simplemente hacemos un clon con la información hasta antes de que se corriera el ETL, se genera ese clon, los datos están ahí como estaban ayer, como si nada hubiera pasado, en cuestión de minutos eso puede pasar. Puedo generar otro clon de los datos después de que se corrió el ETL para ver qué fue lo que pasó, ya que veo qué pasó, a lo mejor corrijo la información y regreso a los usuarios la información final. Todo esto sin tener que recurrir a una cinta, un respaldo, el diferencial, tengo el espacio donde lo recupero, tráete la tabla y demás. Muy sencillo, muy complicado, perdón. Pero requiere un proceso. La otra, TriSecret Secure, es cuando tenemos necesidad de alta seguridad en la cuenta. Digo, ¿sabes qué, Snowflake? Yo confío en las llaves de seguridad que tú tienes, pero yo, cliente, quiero traer mi propia llave de seguridad y que la agregues a la cadena de las cinco llaves que ya tienes. Tú puedes traer tu propia llave de seguridad, agregarla a esa cadena de llaves, de tal manera que ya está esa otra llave, y a lo mejor detectas que hubo una brecha de información porque no se configuró bien algo y alguien pudo ver más datos de los que debería de haber. Tú puedes cambiar tu llave y en cuestión de minutos toda la base de datos está inaccesible hasta que se vuelva a recuperar la llave o aplicar una llave nueva. Entonces, toda esa parte de data. Y obviamente lo que hablamos de la infraestructura. Cada proveedor de nube protege, asegura físicamente los data centers. Entonces, eso es lo que hablamos de seguridad a nivel general. Vamos a hablar un poquito de gobierno de datos, porque dos de las funcionalidades que vamos a ver el día de hoy en el taller hablan específicamente sobre el gobierno de datos y creo que vale la pena dentro del universo de seguridad hablar del gobierno de datos que van muy de la mano. Uno, lo que mencionamos al principio, los datos están por todos los lados. ¿Qué es lo que puedo hacer para gobernarlo? Realmente es un reto muy interesante. ¿Cómo va a ser ese gobierno de datos cuando los datos están desperdigados, están diseminados, están propagados por muchísimos diferentes lados? Otra cosa es que administrar los datos se vuelve muy complicado cuando los tenemos distribuidos por muchos lados. Y saber quién accedió a qué y cuándo se vuelve más complicado cuando los datos están precisamente por muchísimos lados. Y la última, la seguridad y el gobierno de datos son inherentemente muy rígidos. Y aparte hay una relación de amor y odio, por así decirlo. Yo aseguro mis datos, pero entonces no los puedes ver. O ves muchos datos, pero no están seguros. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener ese balance de cuánto los aseguro, pero también que sean de utilidad para los usuarios y tener ese gobierno de la información. Entonces nos lleva realmente a este círculo del gobierno de datos. No, no es proteger los datos, no asegurar la información sensible con políticas de acceso, políticas de encripción, políticas de enmascaramiento, pero que eso misma, esa misma seguridad que aplicamos nos permita precisamente desbloquear los datos y habilitarlos para que alguien con seguridad sepa que lo está usando, está colaborando con los datos sin que se ponga en riesgo de la información. Y la última, la parte de este círculo, es que podamos entender los datos, ¿no? Desde entender, por ejemplo, con etiquetas de los datos, clasificar los datos, hacer linaje de la información. Si ustedes hacen un proceso de creación de datos adentro del Snowflake, un Create Table, la Select o algo así, podemos hacer un linaje de esa información y saber de dónde vinieron los datos, ¿no? Entonces, además de conocer los datos, podemos conocer también como auditoría quién accedió a los datos y cuándo. Desde el punto de vista de saber, esta columna en esta tabla fue accedida por Juan este día a tal hora en este Cuejo. Y a lo mejor eso es por parte de seguridad. Si hablamos desde un punto de vista quizá un poco más práctico, podría ser desde el punto de vista, ¿sabes qué? Estoy cargando terabytes o petabytes de información hacia Snowflake, a mi lago de datos, a mi data warehouse, a mi data hub, como le queramos llamar. Vamos a ver qué tanto se usa la información. Y resulta que a lo mejor hay tablas y muchas columnas que no se están utilizando. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto estoy aprovechando la información que estoy utilizando adentro de Snowflake? Entonces, realmente los invito a que exploren eso con más detenimiento y todo eso está disponible ya dentro de Snowflake, ¿no? Ahora sí, ese fue el preámbulo. Gracias por aguantarme en este rato a hacer esa parte. Y así vamos a ver el taller tal cual de Snowflake. Para eso hay un script y, de hecho, me di cuenta hace ratito que volví a correr el script. Hay dos detallitos, los voy a marcar de algún error que tenía yo en el script, ¿no? Entonces, vamos a empezar rápidamente. Primero, un slide hablando de la seguridad, hablando de los roles y cómo funciona el acceso por roles adentro de Snowflake. En muchas herramientas, antes la seguridad se hacía a nivel de usuario. Ya sabes que a este usuario le va a dar privilegios sobre esta tabla, sobre esta columna, sobre esta base de datos, sobre este esquema, esta vista y demás. En Snowflake, cómo funciona, generalmente hay un poquito más, pero este es lo más usado, el role-based access control, ¿no? Donde tenemos un rol y a este rol yo le voy a dar privilegios sobre algunos objetos y también le voy a asignar a este rol usuarios, de tal forma que este rol se convierte en ese centro donde se controla qué objetos y qué usuarios. O sea, qué van a hacer los usuarios con los objetos o qué pueden hacer los usuarios con los objetos que están ligados a este rol. Entonces, de esa manera se puede controlar este acceso, ¿no? Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar el taller, ¿no? Vamos a, a, lo que vamos a empezar, la manera en que hice el script es que lo podemos correr en una cuenta de prueba de Snowflake utilizando los datos que le llamamos el sample data. Aquí viene una base de datos que llama sample data, va a estar creada ahí, este, en todas las cuentas de Snowflake. Vamos a crear una serie de tablas primero, o sea, una base de datos, tablas de hechos y dimensiones sencillas realmente. Y, pues, bueno, vamos a ir avanzando poco a poco, creando roles, cambiando la configuración de los roles y viendo qué es lo que pasa cuando hacemos diferentes cosas. Y de ahí me voy pasando un poco a poco a una filmina a otra para explicar el concepto. Si hay alguna pregunta que tengan en este momento, si quieren hacérmela con mucho gusto. Si no, sigo, sigo adelante. Bueno, continuamos adelante, ¿no? Primero, vamos a usar, ahorita para esta cuenta, y se los quiero aclarar, si es un, si fuera un sistema en producción, no lo haríamos de esta manera. Este es simplemente el taller para que podamos aprender. Vamos a usar en este momento la cuenta de Account Admin, que supongo en las cuentas de prueba es la cuenta que están utilizando, y vamos a crear el rol que están utilizando, perdón. Entonces vamos a usar el rol de Account Admin, que es, trae mayores privilegios. Ahorita vamos a ver también qué es el rol de Account Admin, ¿no? Vamos a preparar nuestro ambiente, creando una base de datos nueva, que se llama Security Test. Vamos a crear un nodo de cómputo, que le llamamos SS Test WH. Vamos a crearlo de tamaño grande, que se prenda automáticamente, que se suspenda en 60 segundos. Un brevario cultural aquí que siempre es importante, y lo voy a mencionar. Cuando hagan un nodo de cómputo, generalmente pongan una suspensión, un minuto, dos minutos, o lo que sea, porque el consumo de créditos en Snowflake es en base al tiempo que ese nodo de procesamiento esté encendido. Es decir, si yo tengo ese nodo de procesamiento encendido por 10 minutos, se va a consumir una sexta parte de crédito en un nodo XS, ¿no? Nada, se los quiero comentar. En este caso empecé con un nodo tamaño grande. Las recomendaciones generalmente empiecen con un nodo extra pequeño, y vayan viendo el desempeño que les da, y si necesitan crecerlo, lo van creciendo de igual manera. Entonces, bueno, vamos a crear aquí nuestro nodo de cómputo. Y ahí ya está creado nuestro nodo de cómputo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a copiar datos. Estoy copiando datos que se comparten. Todas las cuentas de prueba traen, de prueba o de trial, que además, quiero hacer una nota también, una cuenta de trial de Snowflake. Es una cuenta idéntica a la cuenta que usa el banco más grande, a la cuenta que usan todos nuestros clientes. Simplemente la diferencia es que tiene la vigencia de hoy hasta el fin del mes, que enta si hoy la saqué, y los 400 dólares en créditos. Es la única diferencia que tiene ahí en fuera. Tiene toda la funcionalidad que da las otras cuentas. Entonces, bueno, ya creé mi nodo de cómputo. Vamos a crear una tabla que se llama Line Item Fact. Creo que son aproximadamente 15 millones de registros. Por eso puse un nodo grande para que sea un poco más rápido ese copiado de los datos. Según mis pruebas, se va a tardar como unos 11 segundos en mi ambiente de hacer esta copia de datos. Vamos a crear una cuenta de órdenes. Entonces, hacemos el Line Item Fact, una cuenta de órdenes, una dimensión de órdenes, por así decirlo, una dimensión de clientes. Vamos a ver, va a ser nuestro siguiente query de clientes. Y aquí tenemos las tres tablas que creamos. Y luego vamos a ver, la de Show Tables, vemos las tablas que tenemos acá. Aquí está de clientes, Line Item Fact y órdenes. Y podemos ver, bueno, cada una tiene diferentes números de registros. Ahora, lo interesante aquí es, vamos a hablar de la seguridad, pero necesitamos tener objetos en donde aplicar la seguridad. Entonces, vamos a cambiar ahorita nuestro nodo de cómputo, va a ser lo extra pequeño. Déjenme ver, vamos a regresar un poquito a esto de que habíamos hablado de la seguridad, ¿no? Esto fue lo que mencioné hace ratito. Los roles, por ejemplo, son dueños de diferentes objetos. Ahorita, para los objetos que acabamos de crear, el dueño va a ser el rol de Account Admin, ¿no? Ese es el rol que es dueño de estos objetos. Por ser el dueño de estos objetos, también puedo dar privilegios, que es el Grant, pero da el privilegio a diferentes roles sobre estos objetos. Y obviamente ya una vez que ese rol se le asigna a algún usuario, pues bueno, ese usuario puede interactuar con los objetos, con los privilegios que le asignen. Entonces, déjenme sumarizar esto porque a lo mejor hasta yo me confundí. Pero bueno, tenemos, este rol es dueño de estos dos objetos. Como por ser dueño de estos dos objetos, puede asignar privilegios a otro rol, donde es el Grant Privilege, de este objeto a este rol. Y después, cuando ese rol se le asigna a un usuario, este usuario va a tener los privilegios que tenga este rol sobre esos objetos, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo eso conforme vayamos avanzando en el taller. El siguiente es lo que llamamos la... A ver, vamos a ver que cambie en mi pantalla. Vamos a regresarnos aquí. Es los objetos que yo puedo asegurar adentro de Snowflake. Y la realidad es que son prácticamente todos los diferentes objetos que yo puedo asegurar, ¿no? Es una organización. Una organización es al nivel más alto de una cuenta, donde una organización puede tener varias cuentas. Una cuenta es el URL con el que entran a Snowflake. También usuarios, roles, bases de datos, nodos de procesamiento. Estos otros other account objects pueden ser un snowpipe, puede ser una tarea, un stream, todos esos diferentes objetos. Hablando de una base de datos, un esquema, una tabla, una vista, un repositorio, un procedimiento, una función, un file format, por ejemplo. Diferentes objetos que existen adentro de Snowflake, todos van a tener esta misma arquitectura que habíamos visto, ¿no? Dueños, y yo puedo asignar privilegios sobre estos diferentes objetos, ¿no? Y la siguiente es la parte de la jerarquía de roles. Eso es muy importante. Como les dije, ahorita estamos trabajando con el rol de account admin en un sistema más productivo, en una separación, ¿no? Tenemos security admin, se van a encargar de security admin y user admin, se encargan de todo lo que es. Son roles específicamente creados para trabajar con crear usuarios y asignar privilegios. CIS admin es más como administración, crear bases de datos, crear tablas y demás. Pero, obviamente, hay roles hijos que se crean abajo de estos para hacer todo lo que queramos hacer, ¿no? Rara vez debemos estar utilizando account admin en un sistema productivo. Igual CIS admin, security admin, generalmente va a haber unos roles donde puedes tener tu user admin de la organización, tu CIS admin de la organización. A lo mejor puede ser que están trabajando en un sistema compartido donde necesitas un CIS admin para un grupo, otro CIS admin para otro grupo y demás. Pueden hacer eso también, ¿no? Y son roles que se pueden crear aquí abajo. La otra parte que es muy importante con esto de los roles es la herencia de los privilegios en los roles. Y eso ayuda a que se administren mejor los roles. Yo tengo un rol aquí, por ejemplo, rol más, le voy a hacer más abajo o más pequeño, el de menor privilegio, que puede ser un rol de select en una tabla, por ejemplo. Este rol puede ser heredado por el rol 2, que tiene otro privilegio más. Entonces, el rol 2 puede tener el privilegio de select más el privilegio que yo tenga. A lo mejor aquí es un privilegio de hacer insert, ¿no? El siguiente rol a lo mejor tiene el privilegio de hacer update, además. Entonces, puede hacer select, insert y update. Y dependiendo el rol con el que el usuario esté interactuando, va a ser los privilegios que va a tener. Entonces, eso es algo muy interesante que ayuda además a que sea más ordenado el cómo se despliega la seguridad dentro de Snowflake. No tengo que tener roles completamente aislados. O sea, el rol 2 no tiene que tener los dos privilegios definidos explícitamente, sino que los puede heredar a partir de los roles hijos, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar en ese punto. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a crear un rol que le vamos a llamar, yo le llamo DBA Junior, un rol de un DBA que va a empezar a hacer diferentes cosas adentro del sistema. La verdad es que vamos a irle asignando privilegios, quitando privilegios, y vamos a ver qué es lo que va pasando cuando hacemos esto, ¿no? Vamos a crear este rol de DBA Junior, que ya creé mi rol de DBA Junior. ¿Dónde puedo ver que está creado mi rol de DBA Junior? Aquí está la interfaz de Snowflake, me puedo ir aquí en la casita, puedo ver lo que es administración, puedo ver usuarios y roles, y particularmente en los roles puedo ver aquí, tengo, de hecho, Graph View Unavailable. ¿Por qué sería eso? Aquí está. Ya está el Graph View, puedo aquí cerrar estas pestañas, y aquí veo los diferentes roles que yo ya tengo creados, y aquí tengo este rol de DBA Junior, simplemente un rol que existe ahí, casi en limbo, porque no le he dado nada, no le he hecho nada a ningún usuario que pertenezca a este rol, no heredó nada de ningún otro rol, ni mucho menos. Entonces, vamos a regresarnos por acá, a nuestro taller, y vamos a ver, ya creé el rol. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a asignar ese rol a un usuario, y lo que vamos a hacer, vamos a asignarnos a nosotros mismos este rol. También como tip, vale la pena a veces asignarte el rol a ti, para que tú puedas ver que la seguridad, en efecto, está funcionando como debe de funcionar, y después te quitas, te desasignas el rol, por así decirlo, entonces vamos a asignarnos el rol de admin, entonces ya tenemos el rol, y el rol ya tiene un usuario asignado, que es el del usuario admin. Ahora lo que vamos a decirles, es que quiero interactuar con Snowflake, utilizando este rol de DBA Junior, entonces le digo, UseRole DBA Junior. ¿Y qué es lo que pasa cuando hicimos eso? ¿Qué es lo que perdimos? No podemos ver bases de datos, aquí arriba que tengo el contexto, de qué es lo que puedo hacer, no tengo ningún warehouse seleccionado, no puedo cambiar esto, no puedo hacer nada. Estos otros roles, sí los puedo cambiar esos roles, porque son los que yo tengo asignados como account admin, pero con el rol de DBA Junior, no puedo hacer nada más. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Creamos el rol, asignamos un usuario, ahora hay que darle privilegios al rol de DBA Junior, para poder hacer algo en el sistema. Para eso ahorita, en este caso, me voy a regresar al rol de account admin, nos regresaremos al rol que tuviera los privilegios, para hacer estos cambios, en este caso account admin lo puede hacer, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a asignarle privilegios a lo que son los datos. Creamos una base de datos que se llama Security Test, hay un esquema que se llama Público, y vamos a darle Select a todas las tablas que están en ese esquema, al rol de DBA Junior. Voy a seleccionar los tres comandos, y ejecutar aquí estos roles. Ya con eso, si yo entro como DBA Junior, ya puedo ver esa base de datos, y puedo tener acceso a esa información. Pero, hay algo más que me parece muy interesante, y me gusta mucho. ¿Qué pasa si yo creo una tabla nueva, en ese esquema? Si yo no le doy, privilegios al rol de DBA Junior, para hacer un Select en esa tabla, no la van a ver. Lo que hacemos es, podemos generar privilegios hacia tablas futuras, o hacia objetos futuros. En este caso, le vamos a decir que nos dé un grande Select a tablas futuras que se creen adentro de este esquema. Entonces, le voy a decir, ¿sabes qué? Si yo creo una tabla nueva más abajo, que probablemente lo vamos a hacer, no sé, ya la voy a poder ver como DBA Junior. Entonces, estos son los datos. ¿Se acuerdan? En el Snowflake tenemos la separación de almacenamiento y procesamiento. Así como estoy, podría acceder a los datos, pero como no tengo privilegios de usar ningún nodo de cómputo, no podría procesar nada de información. Entonces, ¿sabes qué? Quiero asignarle el privilegio de utilización en el nodo de cómputo que creamos, hace unos comandos que me llama SCCTESTWH. Corro este comando, y entonces, ahora sí, ya puedo ver los datos, ya tengo un nodo de cómputo que puedo utilizar como DBA Junior para procesar la información. Entonces, vamos a hacer el rol de DBA Junior. Yo así, se puso DBA Junior. Si abro esta ventanita, no me aparece aquí el warehouse que puedo utilizar. Sin embargo, lo vamos a poder utilizar. A lo mejor en su interfaz gráfica, si se ve aquí, hay un pequeño, no sé si sea un bogo, porque no lo puedo ver. Si hago una selección de los datos, está usando ese warehouse al que tengo acceso y se trae la información. Si yo no hubiera corrido todos estos privilegios, no podría hacer esto que acabamos de hacer. ¿Se acuerdan? Al principio, DBA Junior, no veíamos nada, no podíamos hacer nada. Entonces, esto es lo que nos da al hacer estos privilegios. Vamos a hacer un query un poquito más complicado. Vamos a ver por cada país y nombre que me dé el número de órdenes que tengo. Vamos a combinar las dos tablas que tenemos definidas en este momento. Y aquí voy a hacer un query un poquito más complicado que me diga por país y por nombre cuántas órdenes tengo de información. Siempre estamos verificando que en efecto, como DBA Junior, puedo ver esta información. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer una política de enmascaramiento. ¿Y qué es una política de enmascaramiento? De hecho, aquí esto se me fue aquí el slide. Déjenme, voy a hacer esta primero. Una política de enmascaramiento es donde quiero en una columna en particular definir una máscara para que si yo entro como un usuario que no tiene el privilegio de ver esa información, me va a poner una máscara, ya sea unos asteriscos, puede ser un hash. Y ahorita, ¿qué es lo que más que puedo hacer además con una política de enmascaramiento? Podemos hacer enmascaramiento condicional. No lo vamos a hacer en estos momentos, pero ¿qué significa eso? Que puse a una columna de esa tabla para definir cómo enmascarar los datos. Es decir, si ven aquí en el ejemplo, tenemos una tabla que dice visible público, visible administrador y puede usar el dato de esa columna para enmascarar otra columna adentro de la misma tabla. Además de conditional masking como eso, la misma funcionalidad nos permite hacer lo que es tokenización, o sea, destokenizar en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos tokenización a un banco, a alguna empresa, un hospital? Lo que hace es que guardan adentro de la base de datos, en este caso adentro de Snowflake, guardarían el token y cuando guardan el token, si tú lo accedes como cualquier usuario, lo que uno va a saber es un token porque es lo que está guardado dentro de la base de datos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Se manda a llamar un API que se manda el token y nos regresa la información. Bueno, usando la misma funcionalidad de enmascaramiento de datos, podemos habilitar esta funcionalidad para destokenizar la información. Ahorita les explico cómo funciona cuando lo veamos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Creo primero una política de enmascaramiento, es decir, no la asigno a ninguna tabla ni mucho menos, simplemente voy a crear una política de enmascaramiento que le voy a decir, esta política se llama ofusca el texto, donde si el rol es el DBA Junior, quiero que me regreses asteriscos. Si no es el DBA Junior, quiero que me regreses el valor de la columna tal cual está. Ahora, si es un número, en este caso es un texto, si es un número, quiero que si el rol actual es el DBA Junior, que apliques esta función sobre el valor que existe en esa columna. En este caso, estoy aplicando la función de hash que va a regresar a un número o un hexadecimal o un número que es solo como se llama, codificado. El dato está codificado. Aquí en esta funcionalidad, si yo pongo aquí, llamo una función externa, un API que me van a llamar la función para destokenizar. Si yo le mando el token y mando esta función, ¿qué es lo que va a regresar? El destoken. Algo de programar desde cero en Python. Las funciones que se pueden guardar adentro, es una pregunta que me hicieron. ¿Se puede programar desde cero en Python? La respuesta es sí. Ya puedes crear funciones adentro de Snowflake que sean completamente hechas en Python. Y les voy a dar aquí una primicia. Aquí arriba, en algo que viene pronto, vamos a poder crear una hoja de trabajo donde puede haber un drop down y va a decir Python, SQL, creo que Java y Scala también. Entonces, vamos a poder usar Python aquí adentro. Muy buena pregunta. Todavía no está eso, pero ya viene en camino. Es parte del roadmap de Snowpark. Pero bueno, entonces aquí podemos tener el hash y funciona esto. Entonces, bueno, vamos a crear las políticas de enmascaramiento. Déjenme asegurarme que estoy usando el rol adecuado. O sea, me regreso a mi account admin para crear la política de enmascaramiento. También necesito tener el privilegio de crear una política de enmascaramiento. Ya creé la política de enmascaramiento. Después de que defino las políticas de enmascaramiento, lo que voy a hacer es entonces aplicar la política de enmascaramiento tal cual en la tabla. Es decir, es de una manera centralizada. Yo defino todas mis políticas y después decido en dónde quiero utilizar estas políticas. Déjenme mencionar algo más. Puedo crear, mencioné etiquetas hace rato. Puedo crear etiquetas en las columnas y decir, ¿sabes qué? Haz una política de enmascaramiento en base a la etiqueta. Entonces, solamente con que se define la etiqueta en la columna, tú creas una política de enmascaramiento que aplique a todas esas etiquetas, simplemente va a ser esa política de enmascaramiento con todas las columnas que tengan esta etiqueta. Ahorita lo hicimos un poco más manual para entender la dinámica, pero si tú creas una tabla, aplicas una etiqueta y tienes una política de enmascaramiento, automáticamente se va a enmascarar esa columna. Entonces, entonces vamos a hacer en la tabla de clientes que creamos hace un ratito, vamos a definir la política de enmascaramiento de ofuscar un texto en el nombre en particular y en esa misma tabla hay una columna que se llama balance de la cuenta y vamos a aplicar la política de enmascaramiento de hash del número y aquí ya la definimos. Entonces, vamos a ver cómo se ve esta información. Si se acuerdan, aquí tenemos el nombre del cliente y aquí tenemos la otra columna que se llama account balance, ¿no? Ahí están visibles. Yo no apliqué esa política de enmascaramiento a mí. Podría ser también donde si el rol es account admin o si el rol solamente es de Eva Junior que se vean los datos y que no se vean de la otra manera. Ahorita vamos a ver eso un poquito más adelante también. Entonces, vamos a cambiar el rol de Eva Junior y ahora vamos a ver el mismo query y vamos a ver qué es lo que vamos a ver. Si vamos a este query ahora sí qué es lo que pasa. El nombre me regresa puros asteriscos, ¿no? Y la cuenta de el balance de la cuenta es un número completamente irrisorio, ¿no? Que no tiene nada que ver con nada. Entonces, simplemente estoy protegiendo esta información, ¿no? Vamos a seguirnos un poquito más adelante. Vamos a crear una tabla nueva. Vamos a regresarnos con nuestro rol de account admin. Vamos a crear una tabla nueva que se llama las naciones o los países en donde yo tengo estas transacciones. ¿Se acuerdan que hicimos ese query hacia arriba donde dimos privilegio sobre tablas futuras? Para esto es porque para cuando creo una tabla después de que apliqué el privilegio, se va a aplicar ese privilegio en una tabla futura, ¿no? Entonces, de esta manera si yo me regreso como Debra Junior podría ver que esa tabla existe y puedo acceder a los datos. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a definir una política de hecho vamos a regresarnos aquí de acceso de renglones y ¿qué significa esto? Por ejemplo, a lo mejor tenemos una empresa de retail tiene cinco regiones y ¿qué quiero? Que solamente el administrador o el director de cada región pueda ver solamente los datos de esa región. Entonces, yo defino una política donde digo ¿sabes qué? En este caso, por ejemplo, el gerente de Europa puede ver sobre los datos de Europa, el de Norteamérica, los de Norteamérica y demás. Aplico esta política y determina que él solamente puede ver estos datos, él estos datos y el de Asia puede ver esos datos. Antes, al menos, yo lo que hacía, por ejemplo, tenías que hacer una vista y esa vista era especial para un grupo y tener una tabla para ver a qué vista se iba o tienes otro reporte o lo que sea. Entonces, de esta manera esto se aplica en la base de datos y dependiendo del rol que se utilice para acceder a los datos es que puedo o no puedo ver esta información. Entonces, vamos a crear una política de acceso por renglones donde, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta tabla de naciones, vamos a ver aquí la información, esta tabla era aquí, Security Test, Public, vamos a ver la tabla de naciones, tengo aquí esta que se llama Nation Name. ¿Qué es lo que le voy a decir a esta política? En estos momentos, si el Nation Name, conocido, o sea, cuando a la tabla que aplique esta política, le voy a llamar Nation Name, se va a coincidir con Nation Name, si el rol es DBA Junior o Sales de Américas, un rol que vamos a crear en unos minutos y la nación, o sea, el valor de esta columna que voy a aplicar es United States o Canadá que regrese verdadero, entonces, cuando es un booleano y regresa, significa que van a regresar los datos, de tal manera regresa un falso. Entonces, vamos a crear esta política de acceso de renglones, ya la creé, le llamé US Data o datos de Nota América, podemos decirlo, y lo vamos a aplicar esta política en la tabla de naciones en NAME, que significa el nombre del país en realidad, entonces, cuando el nombre del país tenga ciertos privilegios, es que vamos a poner los datos. Vamos a correr, ya aplicamos esta política sobre esta tabla, vamos a correr el query y seleccionan los datos y ¿qué es lo que me regresó? cero información. ¿Por qué me regresó cero información? ¿Alguien, algún valiente que me quiera decir por qué no nos regresó nada de información? Usuario, ¿qué estás usando? Ese es el account admin, exactamente. No coincide el rol con los roles que van a regresar un verdadero en este caso. O sea, simplemente, aunque sea yo el account admin, me pueden aplicar una política de seguridad y no puedo ver esa información porque no la puedo ver. Solamente si ahora me regreso al rol de DBA Junior, entonces, ¿qué es lo que voy a ver aquí? Pues voy a ver la información, solamente Canadá y Estados Unidos. De hecho, déjenme, vamos a hacer una cosa, vamos aquí, quitar la política de enmascaramiento, no de enmascaramiento, de acceso de renglones. Ah, perdón, pero me tengo que regresar al rol de account admin porque como DBA Junior no tengo privilegios para hacer eso. Vamos a quitar esta política nada más para que vean que la tabla en efecto tiene más renglones, ¿no? Ahí tenemos veintitantos renglones, pero simplemente cuando aplico la política de enmascaramiento como account admin no puedo ver nada, como DBA Junior solamente puedo ver un par de renglones. Pero hay algo aquí que es interesante, esto no es muy escalable. Imagínense que tuviera que hacer esto a mano para veinte países o por país y por cada rol. Imagínense cómo se vería eso así de grande, un buen esto o esto o esto o esto aplica esto, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear una tabla donde le vamos a llamar la configuración de las regiones de ventas. Y en esta tabla lo que vamos a tener es una columna que nos diga el rol y otra el país al que le quiero dar acceso. Entonces de esta manera se vuelve ya muy fácil y completamente configurable la manera en que yo puedo asignar esos roles por renglones. Entonces ya creé esta tabla de configuraciones que además tú puedes definir quién la puede cambiar, quién la puede modificar o no. Seguramente el modo ideal sería a través de una aplicación, ¿no? Y aquí tengo esta tabla tengo que el DBA1 puede ver Estados Unidos y Canadá, Sales Américas puede ver Estados Unidos y Canadá y la podría cambiar, podría poner otro país aquí, ¿no? Brasil o lo que fuera y diferentes dependiendo de quién sea y aquí podría poner Sales Europa, países de Europa y demás, ¿no? Entonces vamos a recrear nuestra política de acceso por renglones que va a ser un poquito más diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí donde puse ojo con el nombre si están siguiendo el script aquí tenía otro nombre en la tabla se llama Sales underscore regions underscore config, perdón. Vamos a quitar la política de enmascaramiento y vamos a hacer una política nueva. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta política? Vamos a decirle cuando y hacemos un exist si conocemos SQL y el exist me va a regresar un valor cierto cuando le digo tráete un uno donde de la tabla sales regions config donde sales manager role sea el rol actual y el country sea el nation name. Entonces, de esa manera el rol con el que yo estoy interactuando que es el current role que va a regresar si coincide con un rol que esté en esa tabla y el país que me regresa la tabla donde esté la información coincide con un país que está en esa tabla va a regresar verdadero de otra manera va a regresar un falso y ¿qué va a pasar? Pues que no voy a poder ver la información. Vamos a ver nuevamente creé mi tabla vamos a aplicar nuevamente la política de enmascaramiento muy bien y vamos a otra vez hacer un select de la misma tabla ¿no? Aquí no va a ser sorpresa porque ya sabemos que el account admin no tiene privilegios si vemos los datos que cargamos es DBA Junior y Cielos Américas el account admin no tiene privilegios en esa tabla vamos al rol de DBA Junior y vamos a a crear este vamos a seleccionar la tabla de naciones y así nos trae Estados Unidos y Canadá ¿no? Los invito a que cuando usen el script jueguen un poquito cambien los nombres y vean cómo van a cambiar los resultados ¿no? Entonces aquí vimos la política de account admin pero vamos a de la política de por renglones ¿no? Ya tenemos política por renglones política por columnas y perdón diversos privilegios asignados con esta tabla vamos a hacer una cosa vamos a clonar nuestra base de datos vamos a suponer que hacemos todos sus privilegios en producción vamos a clonar la base de datos para decirles ¿sabes qué? quiero mi equipo de desarrollo que tengan la riqueza de mis datos de producción en desarrollo y vamos a ver qué pasa ¿no? lo interesante de esto y la razón por la que lo estoy haciendo no sé si ya hablaron de clonación y demás cuando estoy clonando no estoy copiando los datos realmente estoy copiando la referencia hacia la información por eso es súper rápido que se clona o sea en cuatro segundos copiamos los 15 millones de registros los otros de clientes órdenes y demás ¿no? y lo que sí vamos a hacer le vamos a darle igual privilegios todos los privilegios al rol de DBA Junior sobre esta base de datos ¿no? ya creamos los privilegios vamos a decirles a decir quiero usar el rol de DBA Junior perdón y ahora vamos a usar nuestra base de datos de Security Test Dev la que acabo de clonar ¿ok? bueno vamos a seleccionar también la tabla de Naciones ¿y qué es lo que vamos a esperar? la política de seguridad se queda con los datos aun cuando cloné la información de tal forma que si yo defino en producción una política de seguridad donde diga mi equipo de desarrollo no puedo ver nombres no puede ver fechas de nacimiento pero tiene la riqueza de todos los datos que tengo en producción puedo clonar esta tabla y se va a ir con esas políticas de seguridad que a lo mejor mi equipo de desarrollo ni sabe que existen o no las pueden alterar se van a ir con esas políticas de seguridad y se van a aplicar entonces la información está protegida no solamente al nivel de la base de datos sino al nivel de la cuenta existen estas políticas de seguridad que se van a ir con los datos cuando clono la información ¿no? puedo seleccionar Naciones Clientes también y pues va a haber igual lo mismo ¿no? los asteriscos y demás inclusive va a ser un query un poquito más complicado ¿no? vamos a ver quiero ver por país cuántos clientes tengo los productos y cuánto se vendió ¿no? es una suma de ventas ¿no? y aquí es un query un poquito más complicado ¿no? de VIXA ¿no? vamos a correr el query y obviamente ¿qué es lo que vamos a ver? pues ¿cuántos países vamos a ver? pues imagínense yo diría 10 2 países cliente máximo cliente mínimo puedo poder usar asteriscos obviamente eso si creo la política de seguridad en la tabla base se va a ir a una vista también si creo una vista que usa algunas columnas se va a ir con ellos la política de seguridad ¿no? aquí hay que regresarnos al rol de account admin vamos lo que vamos a hacer ahora vamos a crear un rol nuevo que le vamos a hacer el rol de sales eh Américas creo mi rol nuevo y aquí lo que voy a hacer y estamos unos minutos extras ya casi vamos a acabar les agradezco su paciencia y este tiempo extra vamos a crear un rol nuevo que se llama sales Américas y ahora fíjense lo que vamos a hacer a este rol de sales Américas le vamos a asignar el rol de DBA Junior entonces de tal manera que este rol de sales Américas va a traer los mismos permisos que ya teníamos teníamos perdón en el rol de DBA Junior van a estar ahí aplicados directamente entonces vamos a darle esos privilegios al rol entonces ya no tengo que hacer otra vez los privilegios sobre las tablas y demás simplemente ya está asignado de esos privilegios ahora que si hay que hacer nosotros vamos a probar que funciona ese rol nos lo vamos a asignar también el rol de sales Américas al usuario de administrador entonces aquí nos vamos a asignar este rol ahora vamos a ver si en realidad funciona vamos a usar el rol de sales Américas ya lo activé y vamos a correr este mismo query que tenía aquí arriba y pues en efecto usando el rol de sales Américas nos regresa la misma información que teníamos con el rol de DBA Junior nada más para que veamos cómo se ve gráficamente esos roles vamos aquí a usuarios y roles traigamos aquí roles vamos a ver ya vemos aquí está el DBA Junior y el rol de sales Américas no es que sea hijo uno del otro simplemente trae los mismos privilegios que tienen ellos dos en este caso y lo último que tenía tengo planeado para esta sesión realmente es vamos ahora a crear un usuario nuevo también algo que me habían preguntado vamos a crear un usuario nuevo ¿qué vamos a hacer? crear este usuario nuevo vamos a asignarle el rol por defecto de sales Américas ojo aquí dice este es el rol por defecto pero no significa que le estoy creando ese usuario le estoy asignando ese rol Diego cuando te conectes ese es tu rol por defecto pero no significa que le esté asignando ese rol ¿no? obviamente no recomendaría que crean su usuario de esta manera pero lo pueden crear programáticamente con un script entonces lo pueden crear vamos a crear este usuario se llama jventas y le vamos a asignar a este usuario el rol de sales Américas ¿a qué vamos a hacer? vamos a conectarnos nuevamente aquí a esta instancia de Snowflake con este usuario que se llama jventas vamos a hacer Ohio demo 18 vamos a copiar el password para asegurarnos que no lo lo escribo mal aquí vamos a ver j yo me hago ventas es una con el password como ven aquí tenemos single sign on si tuviéramos configurado podemos entrar de hecho está configurado pero ahorita no sé cómo está configurado pero puedes tener single sign on como lo habíamos visto anteriormente entré con el usuario jventas y probablemente me lleva a la interfaz anterior pero vemos que la seguridad pues obviamente la tengo ahí vengo solamente estas dos bases de datos tengo acceso solamente a este nodo de cómputo creo que a lo mejor lo puedo cambiar de tamaño puede ser que tenga esos privilegios pero simplemente y aquí veo roles que tengo privilegios sales Américas DBA Junior y Public que son los tres que tengo ahí definidos entonces pues eso es todo realmente lo que tenía para el día de hoy les agradezco el tiempo y pues que vimos rápidamente un repaso de seguridad de Snowflake un repaso de gobiernos de datos cómo crear roles cómo funciona la herencia de los roles usuarios asegurar objetos y datos enmascaramiento de datos y accesos de renglones por roles y pues muchas gracias les agradezco nuevamente el tiempo la disposición y sobre todo la invitación a que 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 hagamos que nieve en más lugares gracias hola Javier yo una duda qué diferencia tiene la arquitectura que mostrabas de la seguridad de los objetos roles y usuarios comparado con otras plataformas o es o es la misma arquitectura y versus también la arquitectura tradicional de base de datos en digamos esta que te enseñé acá arriba estas correcto de hecho traías uno incluso de un mapa de traías rol el ese donde estás un poquito más técnicamente no sí exactamente generalmente lo que yo en mi historia lo que he visto yo hace dos años que no trabajo con otros sistemas quiero comentarles con toda honestidad y transparencia pero generalmente lo que yo veía era creabas grupos de seguridad y a lo mejor le asignabas a un usuario eso pero le podrías asignar tú al usuario tal cual privilegios específicos aquí generalmente lo aplicas a través del rol que esa es la diferencia que yo he visto más grande y fue una de las cosas que fue como un paradigma para mí que fue más difícil de entender al principio cuando usaba Snowflake donde antes tú le puedes asignar a un usuario los privilegios sobre una tabla sobre una vista el select y creabas un objeto nuevo y le tienes que asegurarte que tenía esos privilegios aquí generalmente digo a través de los roles aseguras estos y la otra parte la herencia de los roles como funciona que se me hace eso algo genial y muy sencillo para la para la configuración no sé si contesté tu pregunta sí 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 principalmente era ver o entender un poquito qué tanto cambiaba porque ahora se agregan por objetos o empiezan a partir un poquito más la seguridad para poder supongo yo segregar entre los mismos objetos de la plataforma o sea base de datos tablas etcétera exacto exacto otra pequeña duda para el tema de la seguridad del dato se trabaja de forma tradicional es decir con tablas alternas o también desde ahí se puede hacer perdón no no hay lo último Ale perdón la seguridad a nivel dato la seguridad a nivel dímenme ahorita lo se ejecuta el script eso ya lo trae per se la herramienta o se arma tradicionalmente no sé si te acuerdas lo que hacías es crear tablas alternas y hacías referencias por millones de aplicaciones para restringir el acceso al dato así por renglones el de por renglones que vimos correcto lo puedes hacer digamos no es algo que traiga lo tienes que crear una tabla de configuración o crear tu tabla de verdad al que defines la política porque puede ser diferentes tablas diferentes columnas y la verdad es flexible porque si lo pusiéramos con algo muy específico quizás sería más rígido entonces tendríamos que adaptar lo que estamos haciendo a esa tabla especial de seguridad que tenemos no sé si tiene sentido Ale es que en el pasado regularmente así se trabaja creas una tabla de configuración para el tema de los accesos y utilizas los usuarios que están en memoria para que vaya haciendo la restricción por ejemplo en Power BI comúnmente se utiliza eso y te va restringiendo el dato al vuelo exacto exacto aquí también realmente lo hace al vuelo pues la ventaja es que ya está sobre la plataforma de datos y no tienes que hacerlo o sea estás protegiendo la fuente de la información y no hay riesgo que se vaya completa y alguien más la tenga que crear o que el query sea más complicado para soportar ese nivel de seguridad ahora me genera una pequeña duda más cuando trabajamos con una herramienta como Tablo Power BI ClickSense etcétera todas esas la seguridad del dato donde donde es más conveniente trabajarla entiendo que una parte es a nivel base datos y con Flues Cluster pero a nivel herramienta visualizador también se tiene que hacer o se hace desde allá para que lo mande a llamar a Snowflake o como sucede esa parte mira Snowflake te da el privilegio que lo puedes hacer a nivel de la fuente de datos en la plataforma de datos ahí puedes hacerlo también hay herramientas que te permiten hacerlo en el visualizador puede ser Tablo por ejemplo MicroStrategy trae mucha funcionalidad para seguridad de la información entonces la ventaja es que si lo puedes hacer en la plataforma de datos independientemente del visualizador que pongas si tienes el rol adecuado para acceder a la información vas a poder acceder sí o sí entonces digamos que es un lugar central donde puedes configurar la información y es independiente del visualizador o del reporteador o alguien que entre con SQL tal cual pues no va a tener que no va a tener el riesgo de ver información que no puede ver porque está protegida la información en la base de datos directamente no sé si contesté tu pregunta sí correcto bueno de mi parte sería todo no sé si alguien más tiene alguna duda gracias